Me llamo Deres Rodríguez, de Puerto Rico, y soy Pichu. De verdad, ponerse el uniforme de Puerto Rico y representar al país de Puerto Rico en ese torneo. Tú sabes que ahí van los mejores peloteros. A poder tener la oportunidad de ponerse ese uniforme de Puerto Rico y tener esa bandera es algo muy especial. ¡Gracias!